Música ¿Cuántos estímulos sientes? No ¿Ahora? No ¿Y ahora? Uno Música 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 ¿Qué sensación le produjo pasar la mano sobre la llama? A pesar de que han dicho que no es posible cuantificar las operaciones mentales, quiero hacer el intento, porque no siempre los estímulos se encajan con las sensaciones. Esto implicaría un problema entre mente y cuerpo, no algo puramente físico. Los sentidos se manifiestan de varias formas, pero notablemente se manifiestan en situaciones de temperatura, presión y ubicación. La presión se percibe de formas distintas, aunque la persona vea que se está ejerciendo presión sobre su piel, no necesariamente tiene la capacidad de procesar todas las sensaciones a la vez. Tengo que probar múltiples estímulos simultáneos para determinar la capacidad física de sentir interés. La temperatura tiene que verse en términos positivos y negativos, dependerá de la persona y el lugar en que lo sienta. La percepción de estos estímulos será definitivamente muy relativa. Música ¿Estás estudiando los estímulos? Sí. Esto podría ser interesante. Bebe. Bebe. Me invito a mi laboratorio. Me invito a mi laboratorio. Herbert hablaba de un umbral, lo cual me parece que tiene dos formas, una absoluta y una mínima. El umbral absoluto se refiere a la energía física mínima que el observador requiere para detectar un estímulo. El mínimo sería el cambio mínimo de dicha energía que puede detectar los sentidos. Entonces, la fuerza del estímulo y la sensación es diferente. Lo curioso es que a veces se dan alucinaciones y la persona siente algo a pesar de la ausencia de la simulación física. A veces hay sensaciones que no involucran los sentidos inestímulos. Puedo tomar en cuenta los experimentos de Bebe para determinar los diferentes tipos de inestimulos. Gracias. Gracias.